No chanlui, no chanlui No chanlui no, chanlui no No chanlui no Por que no? Chanlui no, molero, balada Blue, y un blues No, y un blues Una canción de José José Eh José José, una canción Si Ceci Mo, la canción No chanlui no Si Chanlui no José José, chanlui no No chanlui no Le chanlui no